Lo importante es, es verdad, yo creo que compartimos todos el espíritu de ella, pero hay cosas que preocupan muchísimo, por lo menos a mí me preocupa muchísimo, señor Presidente, y es el futuro de los trabajadores colombianos, el futuro de los nuevos trabajadores colombianos. Si en verdad nosotros somos capaces de que con esta ley se genere más empleo en Colombia y más empleo juvenil. Cuando hicimos la ley 1429, en este Congreso, decidimos dar unos incentivos para la creación de empresas, incentivos entre otros, por ejemplo, el no pago de la matrícula mercantil, amén de otros incentivos. Y colocamos en la ley, o aprobamos en la ley, la necesidad de hacerle un seguimiento a la eficiencia de la ley, a ver si se han creado más empleos, y eso quedó en veremos. Realmente nunca nos dimos cuenta si se crearon más empleos en Colombia por virtud de la ley que hicimos. Y ahora sacamos del sombrero una ley parecida, a ver si somos capaces de generar más empleo, en este caso empleo juvenil. Yo mucho me temo, mucho me temo, que sea importante o sea eficiente o sea válido, generar empleo solamente una vez más, una vez más, generando incentivos para el empleador. Cuando hicimos la reforma tributaria, compañeros, nosotros eliminamos los parafiscales para las empresas. Y esos parafiscales de las empresas eliminados, los cambiamos por el famoso CRE. Y no tenemos más iniciativas sino disminuir los costos laborales. Cuando creo yo que lo más importante es generar competitividad, pero no disminuyendo costos, sino con una verdadera política de desarrollo y políticas desde el Estado distintas a disminuir los costos salariales. Pero el problema no radica ahí justamente, el problema radica en que el Ministerio del Trabajo ha sido tímido, timorato, ciego, mudo, mudo, en un problema que tenemos los colombianos y es que hay más de 6 millones de adultos mayores que deberían estar, que están jubilados, jubilados, pero no están pensionados. De los 6 millones de adultos mayores jubilados que ya no trabajan, algo menos de 2 millones de adultos tienen pensión. Y este Ministerio no ha hecho nada, ha hecho mutis por el foro. No ha hecho absolutamente nada para proponer siquiera el cambio de la política pensional en Colombia. Jóvenes que van a empezar a trabajar hoy en este país, no van a tener la posibilidad de pensionarse nunca si no hacemos nada por el sistema pensional colombiano. Nunca se van a pensionar. Estamos vinculando, intentando vincular jóvenes a la fuerza laboral, pero jóvenes sin futuro para sus familias ni para ellos mismos en la edad adulta o en la edad de no productividad. Eso está en mora, el Ministro Garzón, el Ministro, de pronunciarse, de hacer algo, de hacer algo por los adultos mayores de este país y por la población trabajadora, por la población trabajadora que hoy no tiene esperanzas de pensionarse y que lo dicen. Si usted hace una encuesta, el 70 o 80% de los trabajadores en Colombia dicen yo nunca me voy a pensionar. Y eso sí no es un país justo, eso sí no es un país equitativo, eso sí no es un país que tenga la responsabilidad de universalizar el sistema pensional de los adultos en Colombia. Esa es una deuda que tiene este Ministerio muy grande, muy grande, con todos y cada uno de los 45, 47 millones de colombianos o de los 25 millones de trabajadores que hay en Colombia. Eso estamos en mora de hacerlo. Estamos haciendo reformitas, estamos haciendo propuestas, estamos haciendo cositas para la galería, para el público. Pero qué garantiza que esto verdaderamente vaya a cambiar el sistema laboral colombiano, no lo va a cambiar. Pero además, estamos haciendo algo absolutamente absurdo, absurdo. Y ese absurdo tiene que ver, y con todo respeto por mis compañeros nuevos, por mis compañeros nuevos, y yo asumo una responsabilidad de mi primer año de presidencia, doctor Romero, que debimos haber convocado aquí, debí haber convocado yo aquí, por lo menos para información general sobre la pertinencia y la importancia que para nosotros debe revestir, o por lo menos tener conocimiento del sistema de compensación familiar. El sistema de compensación familiar es un mecanismo establecido hace muchísimos años como aporte y apoyo de los beneficios sociales que deben tener los trabajadores colombianos de bajos ingresos, que no pueden asistir a los clubes sociales, o que no tienen ningún tipo de apoyo distinto a lo que ellos mismos aportan desde sus propios ingresos, de su propio trabajo, para tener beneficios sociales como la compensación familiar, o como los accesos a bienestar, a turismo, a educación y a otras cosas que hacen las cajas de compensación familiar. Aquí, lamentablemente, yo asumo también mi responsabilidad. Pero el desconocimiento del sistema de compensación familiar, compañeros, nos hace pasar varias malas pasadas y también asumo responsabilidades para que no crean aquí que yo estoy asumiendo una posición personal o una posición crítica absurda o sin argumentos. Cuando hicimos la ley 1438, doctor Ángela Robledo, usted fue compañera mía hace algo más de cuatro años, nosotros en la ley 1438 de reforma a la salud, le quitamos, éramos, habían conmigo de 19 representantes a la Cámara de la Comisión Séptima, tal vez 17 o 18 o 16, también nuevos, doctor Romero. Y nosotros, llevados por el desconocimiento, repito, le quitamos alrededor de 400 o 500 mil millones de pesos a las cajas de compensación familiar que para el régimen subsidiado en salud. Y esos 400 o 500 mil millones de pesos se los quitamos a los trabajadores colombianos, a través del sistema de bienestar familiar. Por desconocimiento nadie dijo nada. Y esos recursos, en los siguientes cuatro años de legislatura, les cambiamos, les intentamos cambiar el objeto de esos recursos. En un proyecto de ley se los quitamos, tal vez en el proyecto de ley de protección al cesante, intentamos quitárselos al sistema de salud y pasárselos al FOSFEG. No recuerdo exactamente si hoy esos recursos están en el FOSFEG o no. No sé, señor viceministro, si usted me lo puede aclarar. Y hubo otra arremetida contra esos recursos para mandarlos en otra ley a otro lado. Es decir, nosotros no hemos actuado con responsabilidad. Y hasta en este proyecto de ley, como son las cajas de compensación familiar, porque creemos que son los ricos del paseo, porque creemos que no prestan ningún servicio, porque desconocemos, con todo respeto, compañero, desconocemos en muchos casos la verdadera labor que hacen las cajas de compensación familiar. Entonces, ahora aquí, de buenas a primeras, decimos que los nuevos trabajadores que se emprenden por esta ley no tengan derecho los empleadores a pagar el subsidio, el recurso de compensación familiar, pero sí le exigimos a las cajas que los nuevos trabajadores tengan los beneficios de las cajas de compensación familiar. Es decir, estamos haciendo, quitándole beneficios a los trabajadores que hoy ya están afiliados. No sé a cuánto ascienden los recursos, cuántos trabajadores o empleos se pretendan construir con este proyecto de ley, pero si son 100 mil o 200 mil, pues son 200 mil, 100 mil o 200 mil, o menos que hoy van a tener como compensación los trabajadores que hoy están pagando el subsidio de las cajas de compensación, que están pagando la cuota de compensación familiar. A mí me parece que es un gravísimo error, un gravísimo error que esta comisión, sin por lo menos, sin por lo menos, escúchame lo que les digo, sin por lo menos escuchar la posición aquí de las cajas, sin por lo menos escuchar o llegar a una conversación y a un consenso, a un acuerdo entre el ministerio y las cajas de compensación sobre la pertinencia de aprobar o no aprobar ese artículo o de morigerar sus consecuencias del artículo como está hoy. Yo, compañero, les pido, yo acompaño el proyecto de ley, no tengo ningún inconveniente, me parece que es fundamental que hay que hacerlo como una cosita adicional de lo grande que puede hacer el ministerio, que vuelvo y repito, es tímido, timorato, y solamente funciona para el público y para los medios de comunicación, porque la gente cree que con ese proyecto de ley vamos a generar miles de empleos, cientos de empleos, y que va a ser la salvación del sistema laboral en Colombia, cuando realmente no estamos haciendo, sino aplicando pañitos de agua tibia. Pero bueno, algo es algo, porque no puede pasar el ministro Garzón desapercibido o por lo menos que no haya hecho cualquier cosita en el ministerio que ya lleva varios meses al frente de él. Así que yo he presentado una proposición de no aprobación, de eliminación del artículo 7, y en su defecto también estaría, aceptaría el 7 de la ponencia, o en su defecto, señor viceministro, aceptaría y les convocaría que lo hiciéramos así, a que dejáramos el artículo como una constancia y lo debatiéramos aquí, con la presencia de las cajas de compañeros familiares y del mismo ministro, para que razonablemente y conscientemente decidamos y le quitamos más recursos a las cajas y les ponemos más obligaciones a las cajas, que es una situación, que es la situación que se está presentando con este artículo. Y por último, señor viceministro, señor presidente, me parece que también es un pañito de agua tibia, porque los recursos del FOSFEG, que están creados para el sistema de protección al cesante, son apenas suficientes para el sistema de protección al cesante por la movilidad que hay, sobre todo a los trabajadores jóvenes en Colombia. Y ahora le estamos quitando el 20% de esos recursos, importantísimos, señores ponentes, ese 20% de esos recursos del FOSFEG, que vayan a la promoción del emprendimiento, del empleo agrario en Colombia, también es un pañito de agua tibia. Ese sí que es un problema delicado, que el mismo Ministerio del Trabajo no se ha dedicado a hacer absolutamente nada por eso, excepto así en los medios, que hay que mejorar las condiciones de trabajo en el campo, pero no ha hecho nada por eso, absolutamente nada. Y nosotros sabemos, en todas regiones del país, en la región del eje cafetero, por ejemplo, como en cualquier parte del país, los muchachos, el campo colombiano se está quedando sin gente joven para trabajar en el campo colombiano, porque estamos incentivando ese empleo, el empleo en las grandes ciudades, estamos incentivando el empleo en las industrias, en las grandes empresas, y estamos desincentivando el empleo en el sector rural, o la permanencia de los jóvenes en el sector rural. No hay quien coja el café, no hay quien corte caña, no hay mano de obra en el campo. El campo, los trabajadores que se consiguen son señores adultos de más de 50, 55, 60 años, que han vivido todo el tiempo en el campo y que no tienen ninguna productividad, ninguna eficiencia, porque su mano de obra ya no es tan eficiente como la de un joven que debería que hace en el campo colombiano. Pero el Ministerio no ha hecho absolutamente nada, señor Viceministro Doctor Ernesto, nada en absoluto, por la generación de condiciones para que no se acabe el campo colombiano y haya productividad en el campo para los que vivimos en las ciudades. Esa es otra deuda grande que tiene el Ministro Garzón, muy grande, el Ministerio del Trabajo, con los trabajadores colombianos y con la gente que vivimos en este país. Así que me parece que es como por poner algo. Ya veo el Viceministro, el Ministro de los Medios diciendo y vamos a incentivar el trabajo rural porque les vamos a dar el 20% del FOSFEG. Eso no es nada. Eso no es la política agraria que hay que implementar en Colombia. Tiene que ser muy distinta. Otro tipo de incentivos. Por ejemplo, un empresario del campo, un agricultor colombiano que produce papa o que produce caña o que produce panela, no caña, panela, o un cafetero paga exactamente los mismos impuestos que paga un productor de camisas o que paga un productor o un gran empresario en Colombia. y entonces esos costos, esos costos que tiene la producción agraria no se compadecen con su productividad y por tanto nunca vamos a salir del atollamiento que está el campo colombiano. Eso sí sería distinto. Eso sería proponer cosas distintas. Menos impuestos, por ejemplo, de renta para la producción agraria en Colombia. Pero no lo mismo para un productor de camisas que para un productor de panela porque nunca vamos a incentivar trabajo en el campo, señor viceministro. Pero eso no se les ocurre. No se les ocurre si no quitar de lo que usan las cajas de compensación familiar y disminuir la cuota del pago del registro mercantil. Por lo demás, hay cosas interesantes. Pero en deuda está el Ministerio del Trabajo de pasar de la exposición mediática en los medios de comunicación a políticas reales que este Congreso de la República estará dispuesto a apoyar y no el cuento y el sueño de con esto. Entonces, vamos a generar y a garantizar que ahora sí vamos a generar empleo para los jóvenes en Colombia. Estoy de acuerdo con el proyecto, pero una deuda muy grande del Ministro Garzón y del Ministerio completo con los trabajadores de Colombia. Muchas gracias, señor presidente.